No, pero hay que ir para donde dispara este. No, no quiero ir ahí. Es que viene gas. ¿Y un coche? Un gas, pero el coche se va para allá. Vamos a ir a la montaña y ya está. De un tiro, ¿sabes? De un tiro, me lo he cascado, tú. Eh, veo gente. Noreste, noreste.